¡What's up my reals! ¿Qué pasa gente? Acá estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, en este vídeo vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con dónde caemos en Fortnite. O sea, estamos hablando de los spots. En este vídeo vamos a estar tocando más que nada el tema de dónde caer y dependiendo de qué situaciones debemos caer en esos lugares. No sé si este vídeo sea muy largo, pero chicos, solamente decir que gracias por el apoyo y que por favor, si aprendes algo nuevo, te lo agradecería muchísimo que dejaras tu like. Recuerden que esto lo hago a base de mi experiencia jugando en torneos y jugando en arena. Bueno chicos, no lo molesto más y espero que disfruten de este vídeo. Bueno chicos, vamos a hablar de los spots. Primero que nada, ¿qué es un spot? Un spot es en el lugar donde caes, independiente si sea una ciudad grande, independiente si sea una ciudad pequeña, si tiene nombre como carretes comprometidos o si no tiene nombre como, no sé, por decirte, las casas que están arriba del faro. Entonces, un spot es cualquier lugar, independiente del loot que tenga, independiente del nombre que tenga. Vamos a hablar en qué spot caer y dependiendo de la situación, qué spot elegir. En este caso vamos a enfocarnos más en solitario, más que en otros modos de juegos. Y los spots van a ir variando dependiendo de nuestras situaciones y de lo que queremos. Y también de nuestro estilo de juego. En este caso vamos a dividirlo en tres partes. En primer lugar vamos a dividirlo en defensivo o también bien dicho, puntos por posicionamiento. A esto voy a no arriesgarnos tanto a sacar una kill y que nos maten. Si no, más que nada, lootear bien, sacar un buen loot y no tener tantas peleas para así no arriesgarnos y así poder llegar tranquilos y con un buen loot al late y a mid game. O sea, al final de la partida. Así cuando estemos al final de la partida vamos a tener buenos materiales, también vamos a tener buenas armas y también vamos a tener una buena posición. Y para poder enfocarnos en los spots vamos a dividir el mapa en cuatro. Vamos a tener la zona inferior izquierda, inferior derecha, superior izquierda y superior de derecha. Pero en el caso que ahora nos estamos focalizando en defensivo y puntos por posicionamiento, para posicionamiento yo recomendaría la parte inferior izquierda. ¿Por qué? Porque en la parte inferior izquierda hay mucha agua. Y al haber mucha agua, primero nos vamos a movilizar mucho más rápido si es que viene la zona. Entonces no vamos a tener problemas y no vamos a tener tantas peleas. Porque al haber tanta agua y no haber tanto suelo firme por decirlo, no se generan tantas batallas de construcción en ese momento. Entonces, al momento de rotar, todos van a rotar y nadie se va a quedar estancado peleando. Nunca falta el pesado, el tonto, pero ahora ya no es recomendable pelear en zonas, debido a que ahora la tormenta es muy fuerte. Eso significa que no vamos a poder ver nada. Entonces ahora toda la gente va a rotar mejor. Aparte están los remolinos que nos hacen rotar mucho mejor. Ok, acá vamos a estar hablando y voy a mostrar en pantalla las zonas que yo recomiendo caer si es que vamos a jugar defensivo. Primero que nada voy a mostrar en pantalla todas las zonas que recomiendo ahora mismo. ¿Y por qué las recomiendo? Porque en estas zonas sí o sí te va a tocar un buen loot. Hay un lugar en especial que ahora no tiene nombre, pero antiguamente sí tiene nombre y en la imagen seguramente salga con el nombre. Y lo voy a marcar que es en ese lado nos va a tocar sí o sí una bóveda abierta. Es una bóveda abandonada en donde sí o sí nos toca un pad. Esto nos viene muy bien en cara a que hay mucho loot allí y que también nos toca un pad gratuito. Eso significa que vamos a tener una rotación fácil en el juego tardío. En la fortilla y en setos sagrados, que ahora verán en pantalla, no recomiendo caer. No recomiendo caer, porque nosotros estamos buscando una partida segura. Empezar con un buen loot, empezar con materiales. No estamos buscando la kill, estamos buscando tener un buen loot para poder así dar cara en mid y late game. Entonces en setos sagrados y la fortilla no recomiendo caer. Ahora verán en pantalla un resumen de todo lo que dije para que así no tengan problemas. Les aconsejo que miren el mapa que les muestro ahora en pantalla y que caigan en esas zonas y prueben y me digan qué tal les va. Bueno, una vez visto todo lo que es defensivo, vamos con lo que es agresivo, lo que es ir por la kill. Cuando en un torneo queremos ir solo por la kill y topiar como locos. O incluso en arena cuando queremos ganar puntos como idiota. Yo no soy mucho de este estilo de juego, pero a veces me dan ganas de jugar así porque a veces juego con mi cuenta secundaria o a veces juego con la principal y me dan ganas de matar gente porque estoy aburrido. Yo recomendaría en esta parte para ir por la kill, recomiendo ir abajo a la derecha. O sea, la zona inferior derecha. ¿Por qué? Porque como dije, es todo lo contrario a lo que dije a la defensiva. Vamos a jugar más agresivo, eso significa que necesitamos más tierra. No necesitamos agua. Entonces, al ir por tierra vamos a encontrar más enemigos. Aparte, hay cuatro ciudades o tres ciudades muy grandes con nombre en este sector. Tenemos la ciudad donde está la bóveda, tenemos ciudad comercio, tenemos Himalaya. También está albercas. Entonces, al ser un lugar que tiene tierra firme, esto nos ayuda a que nos podamos transportar y podamos ver más gente y podamos pelear más seguido. Recuerden que el agua hace que no peleemos tanto. En cambio, acá, en cualquier situación en que estemos, vamos a pelear. Entonces, si nos encontramos a un enemigo, vamos a pelear enseguida. Bueno, dejando el resumen de todo esto, vamos a hablar de en qué lugares caer y cuáles recomiendo. Tenemos Misty, que está abajo a la izquierda. Tenemos también Catty Corner, que es el lugar de la bóveda. Y tenemos albercas. Bueno, y también tenemos Metropolis. ¿En qué lugares yo recomiendo caer? Vale. Primero que nada, también recomiendo caer en Misty. En Misty, normalmente tenemos un buen loot y una cantidad de gente que cae ahí y vamos a sacar mínimos y matamos a todos. O sea, si no nos roban ni una kill, mínimo 5 kills o 4 kills. Y aparte, tenemos una buena rotación debido a que tenemos un remolino no tan lejos y también tenemos el agua. Entonces, podemos rotar fácil. Además, como estamos buscando la kill, una vez salgamos de Misty, vamos a encontrarnos con albercas. Trajanos con albercas, vamos a encontrarnos con más gente y ahí vamos a sacar más kills y así moviéndonos en zona. Otro lugar que yo recomiendo caer es en Himalaya, pero más en concreto en una parte que yo les pondré en pantalla ahora, les pondré en pantalla esa parte porque en esa parte siempre cae gente, ¿ok? Siempre cae gente. Matamos a esa gente, tenemos buen loot porque hay como unos 8 cofres ahí, si no me equivoco y más encima salimos con buen loot, salimos con kills y más encima tenemos el high, o sea, tenemos la altura para poder caer en la bóveda y bajamos a la bóveda y les robamos las armas o seguimos matando más gente y más encima nos quedamos con la escopeta chetada y con el lanzagranadas mítico. Entonces, este es un buen spot que yo recomiendo si es que quieres ir muy agresivo. Otro lado que yo también recomiendo es albercas porque en albercas es una ciudad entera, es como por decirlo en pisos picados. Entonces, tienes una ciudad entera para lootear. Entonces, sí o sí hay un buen loot, pero hay mucha gente. Entonces, si te interesan las kills, yo te recomiendo albercas, misty y por decirlo, himalaya. Bueno, vamos a hablar ahora de metrópolis o ciudad de comercio. Yo no recomiendo caer ahí, sinceramente. No recomiendo caer ahí porque es por decirlo, está muy aislado, ¿vale? Está muy aislado porque la zona normalmente no te toca muy cerca y además de que no te toca cerca no suele caer mucha gente y si cae mucha gente después no te haces más kills, ¿ok? Después de que te haces tres kills a lo mejor y te vaciaste en metrópolis, no te vas a encontrar con nadie hasta casi mid-game o casi end-game. Yo incluso podría decirte que metrópolis es muy bueno para jugar defensivo, pero puede ser que te llegues a encontrar con el de la escopeta mítica. Entonces, defensivamente no lo recomiendo y ofensivamente tampoco lo recomiendo. Así que, chicos, en pantalla le dejaré un resumen de cómo podrían hacerlo para que no hayan dudas, ¿ok? Entonces, les dejaré un ticket y unas X para que así puedan verlo mejor ustedes y ustedes decían dónde cae y, por favor, prueben estas cosas. Bueno, chicos, vamos ahora con lo que no es ni ofensivo ni defensivo. Acá yo creo que recomendaría la zona superior izquierda y zona superior derecha. A ver, centrémonos en lo que es ni ofensivo ni defensivo, sino que caer con gente y después no encontrarnos con más gente. En este caso yo recomiendo la parte superior izquierda y parte superior derecha. ¿Por qué? Porque en esta parte no suele caer tanta gente, ya que, como le digo, la mayor gente cae abajo a la derecha, en la parte inferior derecha. Entonces, acá va a caer gente, pero al principio no más. O sea, en early, al principio vamos a matar gente, pero después no nos vamos a encontrar con gente hasta mid-game. Entonces, en esta zona recomiendo tanto arenas como Señoría de la Sal, Parque Placentero, las casas que están al lado del faro, los conductos, estas fábricas que tienen las cosas para volar, la granja y la granja pequeña que está arriba. Ahora en pantalla les dejaré un resumen de cómo yo lo haría, ¿ok? Cómo yo haría para poder ir y a qué cosas no iría de estas partes. Sinceramente, no me gusta mucho caer acá arriba, lo encuentro, creo que del 90% que he jugado arena o torneo, no he caído nunca ahí, no me gusta, lo encuentro súper aburrido. Prefiero o jugar defensivo o jugar agresivo. Pero eso de matar al principio y después no, no me gusta. Entonces, chicos, no sé cómo habrá quedado el video de largo, no tengo ni la menor idea. Espero que le haya gustado, espero que se haya entendido bien. Y eso más que nada, que hiciera esto con trios o trajera más videos, así como del competitivo o cosas como para poder jugar mejor, déjenmelo en los comentarios que de verdad se agradece un montón. Ay, chicos, antes de terminar el video se me olvidó decir una cosa importante que ahora últimamente voy a estar jugando con suscriptores en el Discord, ya que como no puedo hacer muchos directos, voy a estar jugando con suscriptores en el Discord. Minijuegos, partidas privadas, custom, dependiendo de cuánta gente seamos, vamos a ver qué hacemos. Pero para que sepan, para que usen en el Discord y el Discord se lo dejaré en la descripción, ¿vale? Así que eso más que nada, no alargó mal el video y muchas gracias por ver este video. Así que, ¡unos al Discord! ¡Nos vemos! ¡Adiós!